hola qué tal amigos y suscriptores de youtube en el día de hoy os traigo un nuevo método como siempre pues actualizándolo con el internet gratis para tigo web saben este tweet realizado por ya sabe mi compañero de telegram al cual lo pueden encontrar como de este chico genio y en la descripción del vídeo os dejaré diferentes link o diferentes grupos a los cuales se pueden agregar o hacerse miembro con el objetivo pues de que estén actualizados ya que juntos trabajamos en un método de internet gratis pues actualizado para que aquellos que vayan saliendo de circulación obtengan otro de respaldo y nunca estén sin internet gratis así que continuamos con lo que es el vídeo ya saben esto es una aplicación elaborada por mi compañero y mi persona con qué objetivo con el objetivo de que tengan internet gratis así que en la descripción del vídeo os dejaré el link para que puedan descargarlo ya saben todos los 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 link pues requieren de que tengas descargado con anterioridad mega para que no tengas ningún problema a la hora de descargar listo conociendo eso pues lo primero que hay que hacer es instalar la aplicación cierto luego de haber instalado la aplicación activa tus datos móviles siempre y cuando ojo siempre y cuando verifiques aquí en más redes móviles nombres de puntos de acceso verifique de que esté como mi celular doble sin pues está mirando en claro ahora miro antiguo el nombre de puntos de acceso tiene que ser web punto colombia móvil punto cosa el que está de fábrica ok lo que haya verificado eso ahora si proceden con la aplicación abrimos la aplicación la aplicación solamente hay que darle conectar qué pasa las primeras veces que nos vayamos a conectar él va a intentar conectar después se desconecta después otra vez conecta de vos otra vez se desconecta pero no se preocupen es que está reconociendo el país y escogiendo el server más adecuado para que puedas tener internet totalmente gratis listo aquí apenas tú entras a la aplicación ella intenta conectarse y créanme que va bastante fluido maneja casi hasta 3 megas de velocidad así que cuando aparezca conectado a todo dispositivo jg tutorial pues ya es una señal de que nos conectamos así que vamos a hacer una prueba como siempre vamos a hacerla en youtube para que vean lo fluido y lo rápido que es esta aplicación así que ya saben y estamos ofreciéndole el net free bueno el mejor net free que puedan encontrar en youtube y en telegram así que vamos a entrar a mis vídeos vamos a reproducir uno de mis vídeos no olviden de que los métodos aún que he dejado anterior aún siguen vigente por si tienen algún interés para para obtener más internet gratis o probar otras aplicaciones que les funciona el internet gratis en especial vamos a colocar este para demostrarles o hacerles una prueba a ver de cuánto es la velocidad de nuestro internet y de qué manera él conecta ya saben no olvides suscribirte a este vídeo no olvides darle like y ahora sí pues quiero saludar a todos aquellos que me pidieron que les saludaran en el video anterior os saludo en este en este día gracias por su apoyo gracias por estar pendiente a nuestros vídeos gracias por estar pendiente a nuestros canales gracias por hacer parte de esta gran familia de jg tutoriales y la nueva que van a integrar ahora con telegram donde está de esther que es excelentemente buena para aquellos que en realidad necesitamos internet y de ahora en adelante queremos incursionar lo que es el internet gratis pero para pc de qué manera de que tu celular se convierta en el módem o en el túnel para poder acceder a internet gratis en tu pc solamente necesitas un celular android necesitas un cable usb y dos aplicaciones las cuales están totalmente disponibles para aquellos pues que hagan parte o que estén pendiente a los vídeos de jg tutoriales así que gracias por 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 ver nuestros vídeos gracias por 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 suscribirse y se dan cuenta aquí están llegando notificaciones 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 de whatsapp le todo le todo 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 lo que hay youtube instagram cualquier red social así que disfruten los chicos y no olvides darle like suscribirte y gracias por tu tiempo bendiciones